Ha sido el alto el día que pegó al fin lleno, la luz llegó a mis ojos aunque no dudé, fueron muchos rayos de inseguridad, los que crucen. Fueron muchos días de tanto dudar, pero a ti llegué, llegué a entender, que para esa hora era, para ese tiempo nací, que es un propósito eterno, yo me di, que para esa hora he llegado, me había costado creer, que es un propósito eterno, yo me di, que para esa hora he llegado, que era su amor, y dentro de sus trajes me encontrará yo. Fueron muchos días de tanto dudar, pero a ti llegué, llegué a entender, que para esa hora he llegado, para ese tiempo nací, que es un propósito eterno, yo me di, que para esa hora he llegado, Y me ha costado creer, y yo me di, que para esa hora he llegado, o a ti llegué, que era su amor, y dentro de sus trajes me encontrará yo. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, que esta ciudad es para hoy, mejor creer. Ahora dígase, con sus propias palabras, ¿de dónde? ¿De dónde lo encontró? Yo casi repito a su plan, ¿cuál es el momento para que llegue hoy? Dice la palabra que yo nací para adorar, que yo nací para exaltar su nombre. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no necesita de mi adoración para ser eterno. No necesita de mi adoración para ser amoroso. No, porque sabía que yo necesito adorar a mi Padre. Estamos no siendo una sola voz, iglesia. Vamos a cantar el coro una vez más. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo perdí. Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo perdí. Que para esta hora he llegado, que para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo perdí. Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado, que para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo perdí. Que para esta hora he llegado, 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 que para esta hora he Tú, mi Dios, eres mi buen pastor, mi guardador, eres llave. Salvo, amor, eres mi redentor, mi guardador, eres llave. Aunque ande en valles de sombra, no temeré. Dios, mi Padre, eres mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Dios, mi Padre, eres mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Tu amor nunca me dejará, me cubrirá. Eres llave, todo lo viste, Señor, nos volvemos a ti. Eres llave, aunque ande en valles de sombra, no temeré. Dios, mi Padre, eres mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Dios, mi Padre, eres mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Dios, mi Padre, eres mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Dios, mi Padre, eres mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Dios, mi Padre, eres mi pastor, nada me faltará. Libros te haré, observar tus promesas, firmes daré. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Aunque estemos en ruedas, muy corta porque él está ahí. Vamos a seguir orando, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, 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 nada me faltará. Música 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 Yo creo que no hemos entendido una parte del precio Todos sabemos que no estamos deseando a una violación de Eduardo, ¿cierto? en algún momento la cometimos o en algún momento la vamos a cometer imagínense que sale hoy en una infracción la suficientemente grande como para ir a la casa ¿qué sería? ¿qué sería si alguien viene y le dice sal de la casa yo voy a tomar tu lugar por eso estamos hablando de fúbilo, porque el Señor ha tomado nuestro lugar, nosotros no vamos a ir al infierno, no vamos a ir a la eternidad, separar el Padre no lo vamos a hacer porque somos pobres, por eso hay fúbilo, por eso podemos decirle al Señor una vez y otra vez hay fúbilo en su casa dígamoselo por última vez consciente de este lugar hay fúbilo y danza hay libertad en tu casa celebración de alegría hoy es un nuevo día hay fúbilo y danza hay libertad en tu casa celebración de alegría hoy es un nuevo día hay fúbilo y danza hay libertad en tu casa celebración de alegría hoy es un nuevo día hay fúbilo hay fúbilo hay fúbilo hay fúbilo hoy es un nuevo día hay fúbilo ¡Gracias! 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 que les costan su sueño o su juego. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. Que para asegurar llegar, aunque me ha pasado bien, que en sus calles bajar, me conceder. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. Que para asegurar llegar, aunque me ha pasado bien. Si es por primera vez o por primera vez en algún tiempo, hagámonos con todo el corazón. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. Yo nací en sus propósitos de él, yo me di. listos para enseñar a los hijos que somos cristianos y somos hispanos que Jehová te bendiga y te guarde, que van a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que la falla el señor rohano, ay, shalom y alegría pues hoy es un nuevo día hay jubilón y danza hay libertad de tu casa y alegría pues hoy es un nuevo día hay jubilón y danza hay libertad de tu casa ser de ración y alegría pues hoy es un nuevo día hay jubilón hay jubilón hay jubilón pues hoy es un nuevo día hay jubilón ¡Gracias!